Es como quedaron varios sectores en Cuenca debido al fuerte aguacero que soportó el norte de la ciudad. En el sector de la Ciudadela Católica, una docena de casas resultaron afectadas por la acumulación de agua. Yo calculo en la calle una cota de unos 40, 50 centímetros. ¿Ya varias viviendas se vieron afectadas acá? Sí, aproximadamente, yo calculo unas 12, 14 viviendas. Yo pediría a las autoridades que por favor, a etapa que nos dieran para hacer, reunirnos todos y ver si hacemos un nuevo alcantarillero, porque ya hace años que tuvimos de esas inundaciones, no es la primera vez. Ahora con este aguacero pasó esto. ¿Y que entró el agua a la casa? Entró, como usted ve, toda esta parte se inundó, era una piscina, realmente. Un cuerpo de bomberos, con bombas acaba el agua, los daños fueron menores. No, no tenemos ventajosamente personas afectadas, solamente parte de bienes de las viviendas, pero solamente sin ninguna otra novedad. El tráfico también se vio afectado en sectores como la Avenida de las Américas, cerca al Parque Industrial, donde se registraron inundaciones, que hizo que el tráfico fluya lento. En el momento sabemos que hay lluvias fuertes, tenemos inconveniente de lo que son los sumideros y todo lo que es el sistema de alcantarillas, de la limpieza principalmente. En tanto, en el Parque Miraflores se tuvo que restringir el paso vehicular, y es que la vía quedó completamente anegada. En zonas como Totoracocha, también se registró la caída de árboles, por los fuertes vientos y la presencia de granizo.